Hola amigos de Primo en Perú TV, estamos con Ronald Hidalgo, el mejor imitador de Juan Gabriel aquí en el Perú y es un honor siempre escucharte en los conciertos pero esta vez va a ser un sinfónico Muchas sorpresas más ¿Ya cuánto tiempo tienes imitando a Juan Gabriel? Dos años antes del concurso, desde el 2010, 2010 más o menos No, pero antes lo imitaba solamente en la voz, ya en el 2012 ya es con todos los gestos Me imagino y esta parte ha de ser muy triste, pero ¿cómo tomaste la noticia de la muerte de Juan Gabriel? Como un balazo de agua, justamente un día antes fui a un cumpleaños y al día siguiente justamente íbamos preparando ceviche y me llaman de una radio y me dicen, no, quise vamos a hablar con usted ¿Qué opinas sobre la muerte de Juan Gabriel? Y yo me crequé, hice aprender el televisor, la computadora, que se viene en Facebook, en todo, ¿no? Lo tomé muy mal Y ahora justamente este concierto sinfónico es homenaje a él Claro, sus dos años, hace dos años que ha partido y bueno, este siempre tratando de hacer un homenaje como él se lo merece y cantando sus clásicos temas y haciendo conocer un poco más de él Así es, yo hoy veo tus redes sociales día a día se la pasa viajando, la pasa rico vas por allá donde hay solcito, luego por este lima gris de repente pero, ¿qué es lo mejor que te ha regalado en esta faceta como Juan Gabriel? El cariño de todo el público, en verdad, el cariño de la gente es inmensa porque los artistas nos debemos a todo el público porque sin el público no somos nada, ¿no? El público tiene la batuta de subirnos a un escenario como de bajarnos de él Yo he disfrutado tus conciertos y te juro, te escucho y es igualito Todas las personas que hemos tenido, sí, el honor de escucharte Dios mío, yo me la creo, incluso las señoras también porque veo que luego al terminar el concierto tú les brindas tiempos a ellos y te abrazan ese cariño que te dan y te dicen, tú sí eres Juan Gabriel Eso es lo mejor que puede tener un artista, ¿no? Que la gente se haga contenta, se haga feliz que lo... que como se me reconozcan el show que uno ha hecho que te aplaudan, ¿no? Porque el cariño de la gente es... tú puedes estar cansado pero ese cariño te hidrata, te fortifica nuevamente De aquí a unos 10 años, ¿cómo te ves? Bueno, nunca me ha gustado hablar del futuro, pero... ¿Ya? Porque a mí siempre me ha gustado ver el día a día, ¿no? Porque como se dice, el futuro es este... Es... es incierto, nadie sabe lo que va a pasar Ahorita estamos acá en una entrevista mañana... ¿Quién sabe, no? No, por favor, no... No, en verdad porque... ya, pero... pero si... si Dios me permite ya cantando en más grandes escenarios y bueno, cantando mis propios temas también Miren, miren, por ahí de repente esperemos más novedades tuyas de repente como Ronald Hidalgo El próximo año va a haber muchos, pero muchas novedades Es verdad Y el público para este concierto sinfónico, ¿qué se espera? Bueno, una calidad de música con grandes, grandes músicos que me van a acompañar coristas Un show como... como lo... nos hacía vivir Alberto Aguilera Valares, Juan Gabriel Un show con todo el corazón, con toda la interpretación y con todo el amor del mundo que le puedo ofrecer a nombre de Juan Gabriel Así es, y yo no me puedo despedir sin que él me cante una canción Hasta que te conocí, por favor, Ronald No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó, eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Pero mucho más Ay, Dios mío Me encanta su voz Y siempre te lo voy a decir, hermano Muchas gracias Él sí es Juan Gabriel Ronald, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV Para todos mis amigos de Premium Perú TV Una invitación para todos ustedes este 28 de agosto Un gran homenaje al libro de Juárez En su segundo año de haber partido Orquesta, mariachi, coros, músicos de cámara Más de 25 músicos en escena Los espero pues en el auditorio del Colegio Médico del Perú Las entradas en teletiquet y metro Precios populares Los espero Ya saben, amigos de Premium Perú TV Estamos invitados con nosotros Será hasta la próxima Chao, chao Homenaje a Juan Gabriel A dos años de su partida Con Ronald Hidalgo Concierto sinfónico Mariachi Orquesta y coros Con 25 músicos en vivo Este martes 28 de agosto Desde las 8 y 30 Hasta que Te conocí En el auditorio Colegio Médico Avenida 28 de Julio 776 Miraflores Homenaje a Juan Gabriel Con Ronald Hidalgo Presentador del evento Coqui Salgado Ventas de entrada En teletiquet Informes al 725 8581 988 7798 67 Homenaje a Juan Gabriel A dos años de su partida Con Ronald Hidalgo De decirnos adiós De decirnos adiós De decirnos adiós No No a las veces adiós